Desde mañana estamos pensando directamente en el partido del viernes, de tratar de sacar un buen resultado y obviamente después de ese partido pensar de vuelta en el partido local que tendremos. No, obviamente molesta porque se dejan pasar muchos puntos, pero como te digo ya obviamente no podemos pensar mucho en eso. No, no es lo que buscábamos obviamente, tampoco sabíamos que iba a ser fácil, pero bueno lastimosamente no se nos dio de vuelta. Yo creo que ganando el partido el viernes estamos de vuelta ahí adentro, así que depende mucho de lo que podamos hacer el viernes. Obviamente pesa mucho no ganar en casa, son puntos importantes porque todavía tenemos posibilidad de clasificar. Son jugadas donde el árbitro obviamente es el que decide o el línea en ese caso que está más cerca. Hay veces que se equivocan a favor y hay veces que en contra. ¡Gracias! ¡Gracias!